Oye, ¿qué andas buscando? No sé. Aquí ando viendo porque ando agarrando cosas para mi cocina. ¿Puedo ver? ¿Ver qué? ¿Estamos viendo? No, así como... ¿Cogas por mi cuarto y todo eso? Ve. ¿Sí? Sí, ve. Ok. Ok, nomás si te quieren robar o corres o gritas. Ok, run. Oh, run. ¿Cómo la vas a hacer? Que alguien te quiera robar. A ver, te van a decir. Trae y ven. Run. ¿Cómo vas a gritar? ¡Cacá! A ver, grita así como es nuestro sonido. Ok. Él y yo tenemos un sonido y peque que cuando alguien ocupa algo y se pierde alguien en la tienda. ¿Cómo? A ver, grita. ¿Cómo? ¡Cacá! Así grita uno. Ya cuando uno está desesperado, sale nuestro grito. ¿Cómo el rey? ¡Cacá! Pero recio, recio. ¡Cacá! ¡Ay, cabrón! ¿Qué chingo está pasando? A ver, así, así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo chingón? Claro. Pero como el rey es muy miedoso, a él no le gusta desaparecerse en las tiendas, pues no es nuestro caso, ¿verdad? Pero, pues sí quisiera él poder irse a ver sus juguetes porque se aburre conmigo. Pero, les voy a dar una recomendación a todas las demás, nunca dejen que sus niños anden solos en las tiendas o se pierdan. Les voy a decir por qué, porque hay muchos robachicos, aunque estemos en Estados Unidos, hay muchos robachicos. El otro día me di cuenta de un señor que andaba en un costal aquí en Temércula y se llevó a un niño que andaba en el Hobby Town. No sé si conocen esa tienda.